¿Qué es la mascarilla para los compañeros de mi hermano? Mil batas, unas quinientas mascarillas porque no veía de nada. Y bueno, la gente se volcó, lo que más faltaba era voluntarios en el tema de dar bolsas de donaciones, porque gente para hacer era una pasada. Bueno, pues en mi caso, siempre había querido ser voluntaria y mi oportunidad llegó en el confinamiento, ahí vi como un espacio abierto en el que podía colaborar. Y fueron momentos muy duros porque al final te acercabas a la realidad de personas que sufrieran un montón y que si ya de por sí era una situación difícil para todo el mundo, estas personas que tenían por detrás otra serie de obstáculos administrativos y demás, pues claro, su situación para ellos era durísima. Yo a veces incluso me sentía como, ojo, ojalá poder hacer algo más, ¿no? Impotencia. Sí, muchas veces impotencia. Mucha impotencia. Porque era un momento tan difícil y veías tanto sufrimiento que era como, quiero y necesito hacer algo más, ¿no? Pero bueno, luego al final se ha visto pues eso, cada uno en la medida de lo posible.